Sí, muy contento y compartiendo con los vecinos la alegría. Es una hora muy importante para los vecinos porque significa un antes y un después. Son seis cuadras desde el ingreso a Aristóbulo del Valle. Estas urbanizaciones nuevas donde la gente vive con mucha esperanza de tener un lindo barrio y tienen además lindos espacios verdes y buen arbolado. Estamos también plantando árboles que en el futuro nos van a dar una mejor sombra. Son lapachos amarillos los que hemos elegido para este lugar que también le van a dar la belleza de la floración en el momento que se produce en el año. Y lo más importante es que una obra hecha con esfuerzo compartido. Los vecinos nos compraron los adoquines y el gobierno a través de cooperativas que también oportunidades de trabajo hizo el trabajo de la colocación. Tiene además el desagüe correspondiente, o sea que va a ser un pavimento que va a durar porque tiene todos los desagües correspondientes, el cordón cuneta. Bueno y además hay iluminación por columnas, es un barrio que está muy lindo, los vecinos están muy contentos. Y estamos continuando en este sector, hay 22 cuadras hechas con esta tecnología. Y vamos a seguir haciéndolo porque hay algunos sectores que todavía falta y los vecinos ya están organizados, en un caso ya compraron incluso los adoquines, así que seguimos en obra en el norte de la ciudad. Ledisco es un barrio pionero con esta tecnología de pavimento articulado que ya lleva quizá más de 100 cuadras realizadas en la ciudad. Así es, sí, efectivamente para diciembre de 2011, a poquitos de asumir mi primera gestión, estuvimos reunidos con los vecinos. Aquí a unas cuadras en la esquina comenzaba la obra, ellos confiaron en esta metodología, fueron los primeros y muchos barrios vinieron a ver cómo estaban las calles aquí para animarse a hacerlo. Y bueno, llevamos más de 150 cuadras con esta modalidad del pavimento articulado. Pero bueno, mucho por hacer en la ciudad, más de lo que hicimos. Así que estamos contentos con lo hecho, pero muy entusiasmados con lo que vendrá.